Después de nuestro baile nacional, la cueca ha sido el mercado. Lo pillamos. Así es la televisión en vivo, ¿eh? Muchas gracias a Lemuy. Muy lindo el baile. Le agradecemos que hayan venido a compartir el 18 de septiembre con nosotros y se hayan tomado la molestia de venir a bailar. Nosotros sabemos que es incómodo, que aquí el estudio es muy chiquitito y cuesta hacerlo en parte tan chica. Y tenemos como entrevistado a nuestro amigo, que nosotros siempre nos acordamos de ellos, de Cobreloa, el señor Osvaldo Mercado. Presidente de Cobreloa. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en el festival. Bueno, es un placer estar aquí nuevamente. Bueno, nuevamente digo hoy porque no va a ser la primera vez. Espero que no sea la primera vez. No, no, y porque Cobreloa siempre está aquí. Cobreloa siempre está... Por supuesto que en el festival lo hemos tenido ya varias veces, a Cobreloa en la formación comunitaria. Y la semana pasada les agradecemos, como han atendido ustedes a nuestra gente, que fueron a firmar al club de ustedes. Llegaron aquí y nos contaron que los atendieron muy bien, porque yo tengo que aquí tirar en la oreja a algunas personas y les voy a contar algo a ustedes que ustedes no saben. Hay veces nosotros cuando vamos a firmar la película comunitaria, hay lugares a los que nosotros vamos, que nuestros camarógrafos tienen que pagar la entrada para poder entrar y firmar y traer la información aquí. Pero ya hay partes que nos están dando esa garantía de entrar. Y una de esas partes siempre ha sido Cobreloa. Cada vez que nosotros hemos ido allá nos han atendido muy bien. Y se lo agradecemos aquí en público, delante de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, esa es una política que tenemos en Cobreloa, de atender lo mejor posible a todas las visitas. Y esa es la finalidad del club. O sea, estar abiertos hacia la comunidad, en especial a todos los chilenos y no solamente a los chilenos, a toda la comunidad latinoamericana. Sí, porque nosotros supimos que esa noche había gente ahí que también no eran chilenos, pero que estaban también participando ahí. Y lo pasaron muy bien y los vimos aquí en la película comunitaria. Así que somos fiel testigos de lo que sucedió. Pero vamos al grano porque aquí vamos a... Exacto. Vamos a... Yo con respecto al próximo domingo en el Yocran. ¿Todo pronto ya? Bueno, estamos preparados. Todo pronto, como dices tú. Ningún problema, espero. Y bueno, esperando el domingo para celebrar como hicimos los chilenos, con todo, con vino tinto, empanadas, costillares, etcétera, etcétera. Exacto. Todo lo que más podamos. ¿Cualquier cantidad de artistas ese día? ¿Cualquier cantidad? Claro. Tenemos un programa bastante, bueno, largo. Cada media hora tenemos diferentes grupos folclóricos. Tendremos también al ballet de acá, a Peucha. Peucha. Claro, a Quinchamalí. Quinchamalí. Los chilenos también. Y así, obviamente, tendremos también folclor. La banda caliente, muy buena. Banda caliente, justamente. Muy buena. Muy buena. Control también va a estar. Así es Colombia, celebrando con Chile. Y, por supuesto, Arauco, que estuvo el otro día aquí, ¿de acuerdo? Claro, Arauco, como te digo, nos va a dar una, muy bueno, tiene su presentación y más encima ellos hacen el concurso de cuecas, que es muy importante. Ah, por supuesto que es importante. Claro. ¿A qué hora será la inauguración oficial? Bueno, nosotros empezaremos de mañana a las 10 de la mañana para poder, con música chilena y la inauguración oficial es a las 12. Y se haremos los pabellones nacionales australianos y chilenos, por supuesto. Cantando los himnos nacionales, por supuesto. Cantando los himnos nacionales. Y de ahí seguimos con el programa, que ya lo hemos puesto en toda la prensa, radio y gracias a ustedes, festival también, está ahora saliendo al aire para todos los televidentes. Y festival va a estar ahí también el domingo. Festival, muy importante estar ahí con nosotros, festival. Con nuestro kiosco vamos a estar ahí, cooperando en lo que más podamos. Y los muchachos de Optus nos regalaron cualquier cantidad de glow y vamos a estar ahí contándole glow a los niños y otros presentes también, sorpresa, como tuvimos el domingo pasado. ¿Parte del dinero recaudado para qué será? ¿Qué se ha utilizado? Claro, una de la mayor parte del dinero que vamos a obtener en el Chagurán es para preparar nuestra sede porque hemos tenido muchos problemas últimamente en los últimos meses. Nos han entrado a robar, nos han hecho destrozos. Y esa es la finalidad prácticamente de esta gran fiesta. Reunir dinero para poder darle la comodidad a la gente que va a nuestra sede y a nosotros mismos, los socios del club. Claro que sí. Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Vamos a darle un poquito de publicidad a la gente que lo está ayudando a ustedes, que son Verala Pizza, de Pine Pot, y PJ's Daily, que le está dando una mano a ustedes de sponsor ahí. Por lo tanto, hay que hacerle propaganda a los sponsors para que después vuelvan. Claro. ¿Cuál es el mayor oficiador de... El mayor oficiador que tenemos en este momento está en el otro lado del... A Aerolíneas Argentina, le damos la gracia por la amabilidad que han tenido hacia nosotros de concedernos los pasajes, uno a Sudamérica, a cualquier parte de Sudamérica, y dos a New Zealand, a Oclan específicamente. Mira tú, nosotros nos hemos dado cuenta que Aerolíneas Argentina está siempre con la comunidad. A todos lados donde vamos, Aerolíneas Argentina está haciendo de sponsor y eso es muy bueno. Siempre está ayudando a la comunidad. Claro que sí. Y le agradecemos mucho. Por supuesto que le agradecemos y nosotros también le decimos que también queremos viajar nosotros unidos, ¿cierto? Así que quizás acerquen que pase a nosotros. Eso es un aviso, no más. Eso es un aviso. Por si acaso. Claro, ahora sí. Claro, si tiene, si quiere, bueno, no perderte la oportunidad, podría ser con eso, ¿no? Si quiere viajar a Chile solamente con una donación de 10 dólares se puede ganar un pasaje para ir a Sudamérica, no solamente a Chile, y a New Zealand. Por lo tanto, hay que ir el domingo a apoyar a Cobreloa, porque Cobreloa también es un club de la comunidad que apoya a nuestra comunidad. Vamos a ayudarlos a ellos, a juntar un poquito de platita para que sobrevivamos otro año más tranquilo. Y vamos al showground, a disfrutarnos, a ver amigos que no hemos visto posiblemente desde el año pasado. Sí, todos los años ocurre lo mismo. Porque viene gente de todo cine. Justamente. Osvaldo, te dejamos las cámaras de festival para que te despidas y te lo agradecemos que hayas venido a vernos. Muchas gracias, le agradezco por la invitación que han tenido y la diferencia hacia el club, y nos estaremos viendo nuevamente, como te digo, en el Chocorano Espacio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti por habernos venido. Y vamos a irnos a un break, porque hoy hemos estado todo el día sin break, y no hace falta unos bizcochitos, o una factura, como me retó ese amigo ahí en el showground, me dijo usted, come facturas, pero no son facturas de Castro Cake, no son facturas de papel. Y vamos a ir a comernos unos bizcochos, si es que nuestra señorita directora nos permite, así que vamos a un break. Gracias. Gracias. Gracias.